Muy buenas madums y madams, bienvenidos al gameplay más cutre de la historia Pokémon Infinite Fusión Random Loque Estamos en el reto final de esta región La Liga Pokémon Así que hoy se viene episodio muy, muy, muy emocionante Espero no empezar perdiendo vidas ya porque esto se complica por momentos Ya que después de un líder viene otro y otro y otro Y no podemos ni curar ni ir al PC para coger reemplazos si se muere alguien Así que nada, deja un hermoso like Esto se pone bien interesante, espero que lo disfrutes tanto como yo Y nada más, let's go Como os he dicho, él he peleado todos al 59 Y estoy teniendo dilemas sobre saber con quién partir en esta lucha Porque fuego puede venir muy bien contra hielo Pero muchos de hielo también son de agua o tienen ataques de agua Después está lucha, que está bien contra hielo Este es muy débil contra hielo Y estos dos normales Entonces estoy por partir con uno de estos dos Creo que con pisamostos Que es bastante, tiene bastante de todo Siempre podemos tirar de enfado o de hiperrayo Les he cubierto a todos de objetos estratégicamente pensados, ¿vale? Por ejemplo, pisamostos ahora tiene vaya quajic, ¿vale? Que te cura de la confusión ya que tiene enfado y nos puede venir de perlas Empezamos en la liga Pokémon De acuerdo, primera líder Estoy bastante cagao No sé quién eres, pero sé que eres de hielo Hola, soy Loreley De la Elite Four ¿Vale? Ice Pokémons Pokémons de tipo hielo Y el Pokémon will be frozen solid Vale, mis Pokémons quedarán congelados, sólidos ¿Estás ready? Sí Te vas a quedar sólida tú, Loreley Te vas a quedar sólida tú Así te lo digo Ajín de claro Vale, let's go Magon Vale, sí, claro Con esto de las fusiones es una putada Porque dices, será tipo hielo Pero este, por ejemplo, es hielo-fuego Llego a sacar los de fuego ¿Y qué le hago? ¿Qué le hago? Y este está bien Porque tiene uno de agua Uno de tierra Uno de dragón Y uno de normal Tierra, obviamente Obviamente Protección ¡Cobarde! No pasa nada Otra tanda Y lo cambia, ¿eh? Y lo cambia Mambro Mamoswine y Slowbro Vamos con enfado Aquí no nos estamos con tonterías Perfecto, perfecto Nos lo cargaremos ¿Qué ha hecho? No sé si nos... ¡No! Tenías que aguantar un turno más Vale, perfecto Pero ahora no puedo tirar otro enfado Me lo car... Vale, vale Me lo cargo Me lo cargo con otro terremoto Me lo cargo Venga ya, hombre Venga ya Venga ya Que no tengo más vallas Puedo darle Una valla por combate Pero me lo cargo Con enfados Me lo cargo Si me aguanta Tres enfados Me lo cargo ¡Vamos! ¡Pisamos dos! Dios, qué bueno Mátate, mátate Le dará otro Le da otro Que aguante Dos ataques más Por favor No te confundas al segundo Aguanta hasta el tercero ¡Vamos! Y un crítico, chaval Y un crítico Y ahora puedo cambiar de Pokémon Si puedo cambiar de Pokémon Porque ya se ha confundido Ha terminado la ronda Maido De perlas Que le dé Los full restores Hidromomba Es que 110 De especial Equivale a 90 De ataque normal Porque tiene más ataque Que ataque especial Se lo cambio Se lo cambio Este es el de los ataques poderosos Ya está Se lo cambio Jhin Growth Vale, vale, vale Vale, vale Growth es la evolución De Tangela Eh... Puro hielo, ¿no? Voy con fuego Y para que no me haga agua Mejor le saco al licenciado Que también es hielo, ¿no? Vamos con licenciado Se ha gastado dos full restores Eh, no creo que le queden Vale, empecemos con estrategia Vale, no es muy eficaz Perfecto Y tengo Rocky Helmet, chaval Le quito más con el Rocky Helmet Cuidado Objetos Estratégicamente Colocados Vamos con las fallamas Dios Licenciado El más astuto del equipo ¿Cómo no? Magong Otra vez ¿Qué coño? Vamos con este Y si no terremoto Hidrobomba, chaval Porque me queda poca vida Debería tratar de cargármelo De un ataque, eh ¡Oh! Si no falla Si no falla Dios Vale No vale verga Es que si me lo ha cambiado Es que no tiene nada muy fuerte contra mí Si no, no lo hubiera cambiado Earthquake Tentaster Tentacool y Cloyster Bien hemos hecho En reservar A tío tonto Cuidadito Debería haberle dado Es que le he quitado Campana Concha Que es lo que te va curando Un poco Porque se lo he dado Al de lucha Porque digo Al de lucha Lo voy a usar bastante Contra hielo Tienes mucho ataque Vale Vale, vale, vale No puedo cambiar De Pokémon Lo matamos Pero claro Ahora no podré cambiar Porque si saco otro Se va a herir O ahora ya si puedo cambiar Ya que lo he matado O los pinchos persisten ¡Wearas! Vamos a seguir Vamos a seguir así Pero me estoy arriesgando Me estoy arriesgando Porque esto me hiere Surf, vale Perfecto Puedo 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 Tío tonto puede Tío tonto lo aguanta Lo aguanta Yo que sé Cruz ya lo mato Aunque no sea muy ¿No? Vale 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 Primera líder Superada Perfecto Go on ahead Pokémon League Power Vale Siguiente Tipo Luchas Si mal no recuerdo Vamos a curar a todos Y seguimos Vale Vale Curados Ahora Objetos A Tío Gauss Le vamos a dar Esto Que potencia los ataques De psíquico Directamente Y a este Le vamos a dar El que potencia los ataques De cura Come sueños Otra valla Contra la confusión Para nuestro amigo Pisamostos A este Le vamos a coger Rocky Helmet Porque no lo vamos a usar Porque es de hielo Y se lo vamos a dar A pelanas Ya que Rocky Helmet Nos puede venir muy bien Porque si son de tipo lucha Harán muchos ataques De tipo lucha Y Shell Bell Se lo vamos a dar A tío tonto Yes Y si por lo que sea Tenemos que usar al licenciado Le vamos a dar Quick Cloud Para que ataque primero Vale Y no lo maten O sea Tenga más probabilidades De sobrevivir Atacando primero ya Con un rayo confuso Por ejemplo Hacemos bien de partir Con pelanas Yo creo que sí Yo creo que sí Let's go Vámonos Hola Machote Espérate Espérate Que tenía un darme cuenta Georgis Concéntrate Que estás en la liga Pokémon Y vas a cometer Una locura de la hostia Pelanas De qué tipo eres De qué tipo eres Amigo mío Siniestro Siniestro Claro Yo solo estaba pensando Que tenía un ataque De tipo psíquico Pero es que es siniestro Chaval Es siniestro ¿Qué significa eso? Contra lucha Cuarto Así que vamos a cambiarlo Vamos con el comodín Con el comodín Que nos da suerte Pisa mostos Es el elegido Como comodín Y ese Let's go Let's go Bruno Hola machote Te voy a derrotar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué me sacas? Algo con roca Algo con roca Lo mismo Con eléctrico Pero No me sirve Pero cuidado que es eléctrico Bueno Pero como también soy dragón Eléctrico no es muy Entonces tampoco Vamos con un terremoto Y lo mandamos a la verga Lo mandamos a la verga Y con soft sun ¿Vale? Cuidado Cuidado lo que revienta Este hijo de la gran puta Otro ¿Vale? Y lo reviento Y lo reviento Marochán Vamos con hidrobomba Nos lo cargamos de una Yo creo Y no falla Y no falla Pisamortos Eres el héroe De esta liga Sticham Vamos con Tio Gauss Que es fuego Psíquico Muy eficaz No, espérate Psíquico contra cero Creo que no es muy eficaz Y acero contra psíquico Puede que sí Os estoy recorrando mal Por si acaso Iremos con fuego Con fuego Faya Esto no falla Contra cero Bruno, Bruno, Bruno Que no me estás dando guerra Seacross Scizor Y Eracross Seguimos con fuego Este tío es tonto Este tío es tonto Será bicho a cero O bicho lucha O lucha a cero Pero tanto si tiene bicho Como a cero Que uno de los dos Tiene que tener por cojones Le reviento A no ser que sea lucha a cero Cuidado Cuidado Es muy Es muy Y lo quema Y lo quema Yo creo que es la primera vez Que quemas a alguien Que bueno Que bueno Que bien hecho Magnetics Será cero también ¿No? Cero roca Pero claro Puede tener terremoto y cosas Mejor este lo cambio Pulcriale no Porque puede tener ataques eléctricos Este lo mismo Con algo de roca o de tierra Me puede reventar Este con algo de roca o de tierra También porque soy eléctrico Nos quedan pelanas Pelanas No me falles Lo dejo todo In your hands In your hands ¡Pelanas! Confío en ti Era broma Confío en ti Sky uppercut ¿Qué es esto? Levita Vale Me vale verdad ¡Pelanas! Pelanas Sucker punch Sucker punch Qué hijo de puta Y ahora fallaré Vale Pues volvemos igual Estamos en las mismas Si me aguanta un golpe Rocky helmet No me acordaba de eso chavales No me acordaba de eso Iba a hacerle sucker punch Porque siempre saca primero Y digo Y ya me lo cargo Y no me arriesgo El Rocky helmet chaval Dios pelanas ¿Cómo he podido perder? Eh Que vayas al gimnasio No significa que tus Pokémon Sean tan fuertes Mi trabajo está hecho Go Face Your next challenge ¿Quién es el siguiente? ¿Viene ya Lance? Hay otro Fantasma Fastasma o siniestro Fastasma O siniestro Vale Vamos a curar ¿Cómo estamos? Eh Espérate ¿Cuánto llevamos? Creo que Vale Lo vamos a dejar Por aquí Siguiente episodio Continuamos En la liga Esto está Emocionante De momento Hemos abatido A dos Y conservamos Las seis vidas A ver cuánto más Aguantaremos Cuidado porque el fastasma Es traicionero Si os ha gustado este episodio Me llena el corazao De alegría Y si no te ha gustado Tampoco has tocado Casca El prepointar Si es lo mejor Al perdón X El prepointar